La Casa Esto se llama El Concierto, es un formato de podcast que vamos a estar transmitiendo con la movida venezolana en cuanto a todo lo que se llama espectáculo, concierto, todo lo que es una presentación en vivo de alguna expresión artística. Nuestro primer invitado, John Laroye. Bienvenido, hermano. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los hermanos por invitarme a su primer capítulo. Súper, súper agradecido. La vamos a pasar bien. El live va a estar increíble y sé que esto va a estar muy bueno. Así que buena suerte para todos. Bueno, muchachos, esto es tan sencillo como que es una conversa previa con la temática fundamental del concierto antes de un espectáculo en las instalaciones de La Casa Rec. La Casa Rec es un estudio, un laboratorio creativo encargado de producir música en momentos como este, de crisis, de situaciones adversas. Nosotros no vamos a detenernos tanto en la producción de la música como en su presentación. Por eso estamos en este espacio, por eso cuento con la ayuda de producción, con la ayuda de DJ y con la colaboración de cantantes de la movida, de la escena. Bueno, para darle forma a esto que es la cultura venezolana, aún con tapabocas y saludándonos de codito, ¿estás claro? Seguimos en la lucha. Estoy flaquito. Mira, John, háblame de... ¿Hace cuánto hiciste tu primer show? ¿Mi primer show? La primera vez que te montaste una tarima, ¿cuándo fue? Una tarima grande o las primeras tarimas. Tu tarima. La primera tarima, donde sea, la que tú puedas contar. Yo tengo aproximadamente como tres años cantando, tres, cuatro años cantando. Cuando yo empecé a cantar, la cosa era diferente. O sea, yo cantaba en salones de fiesta del parque de niños. No, una fiesta y era a las cuatro de la tarde y yo cantaba a las cinco y a las seis todo el mundo para afuera. Ok. Y era igualito a trap. No, era igualito a trap, pero habían doscientas personas y todo el mundo para arriba, no sé qué más. Una locura, claro. Increíble, lo que a mí he sido... Claro, con el favor de Dios ya he cantado al frente de, no sé, cinco mil personas y me ha ido bien. Pero ahí vamos, poco a poco. Y como era en esos principios, cuando comenzaste tu carrera montándote un escenario, ¿cómo eran tus niveles de producción? Digamos, cuando tú llegabas que buscabas micrófono, bromas, etc. No, vale, por favor. Nosotros estábamos empezando. Yo quiero escuchar esto, yo quiero escuchar esto. No, nosotros estábamos empezando, mi productor Coca y yo agarrábamos un estudio. Mira, vamos a grabar este tema. Bueno, ya tenemos listo el tema. Bueno, ahora vamos a cuadrar con fulanita de tal. Que hay un toque. Para que nos haga el coro de meternos ahí. Mira, dale, no te vamos a pagar tanto, te vamos a dar esto y te vamos a dar esto. La clásica. Bien. ¿Vas a cantar de tal? Bueno, vamos a darle. Pues uno llegaba y el micrófono a veces ni siquiera servía. Una vez que yo terminé cantando, gritando y todo el mundo, dale, hace que más. Ahorita es que ya la cosa se ha puesto seria, gracias a Dios. Y el movimiento aquí le han prestado atención. Porque esa es la palabra. Le han prestado atención a los talentos que hay en Venezuela. Que no solo el reggaetón, el tal, el trap también es duro, el rap era fuerte. Yo vengo de escuchar las batallas de freestyle de Acapela, Neutro, Sumer, etc. Yo vengo de eso. Por eso es que a mí me gusta hacer música. Porque yo veía esos freestyle y yo decía, guau, ¿cómo hacen eso? Quiero hacerlo. Ok. Mira, fíjate que estás hablando de algo de verdad importante. Que por lo menos para nosotros, yo como cantante también, el llegadero de un cantante, de un artista siempre, para mí, desde mi punto de vista, es el show. O sea, el presentar al público la chamba que hiciste de producción en un estudio, pues, es lo que salió de tu mente. Tú has, o sea, tal vez, bueno, estás chamo, has tenido, tal vez, poca experiencia en comparación con otros. Pero, ¿cuál ha sido tu mejor concierto? Que tú digas, pero esto es lo más cercano al concierto de mi vida. Que lo que yo dije en estos días, yo creo que ningún artista ha hecho el concierto de su vida. No. Siempre está en el corazón en la mente. No, uno quiere que... Siempre haya más. Uno quiere que todo el país se vuelva loco. ¿Cuál fue y por qué? Porque tú dices, coño, este fue el concierto. Bueno, mi último show así, grande, grande, lo tuve... Oh, el mejor concierto que yo tuve fue el convite, que estuvo Trainer. Él me invitó a mí a cantar... El convite del año pasado. No, el convite... El del año pasado. El del año pasado, que fue en el parque... En Los Cabo. En Los Cabo. Me invitó a Trainer. Y... Ahí ya, no sé, dos mil, tres mil personas. Claro. Tuvo a dos mil personas, algo así. Él me invitó, yo canté como de tercero. Yo realmente no esperaba que la gente se volviera tan loca como se volvió cuando él me llamó. Tanto así que imagínate que me lancé al público y la gente... Es que, mira, yo estaba en ese concierto, en el público, pero pasando como por una parte de Los Cabo, y yo me acuerdo... ¡Trainer! ¡Poco hecha a ver! La gente corría, la gente corría. ¡Una locura! Se volvió loco, se volvió loco. Gracias a Dios también. La gente, el público de aquí es muy bueno. El público de aquí... Así somos los venezolanos. Nos gusta gozar. Sí, sí, sí. Somos los venezolanos. El desorden, la música, tal. No, yo... Por lo menos, bueno, un saludo a los hermanos del convite. También estuvimos, creo que todos vacilando por ahí, por lo menos caminándola. Yo también podría decir que uno de los conciertos más divertidos que he podido hacer ha sido en esa iniciativa. Tal vez no el del año pasado, tal vez el primero. El primer convite creo que fue como más... Porque la gente va para allá porque es lo mejor que tiene para hacer. No, es que... No, ahí están un poco de artistas farándulas, famosos que vamos... No, no, no. Ahí está lo que tenemos nosotros alrededor. Lo que nos conseguimos en el metro, lo que nos conseguimos en la calle, lo que cambiamos cosas juntos. Y cuando llegamos ahí y nos encontramos a 3.000, es de locos, tienes razón. Bueno, yo canté... Tú estabas, nos vimos en el Suena Caracas. Ajá. Y ahí habían, yo no sé cuánta gente. Digo que habían como 5.000. Yo toqué contigo. Yo creo que habían como 5.000 personas. Y una de las canciones que puse, todo el mundo se fue para arriba y yo no lo podía creer. Hay videos donde sale que cuando pasó eso, yo empecé a pegar gritos. ¡Ahhh! Y ni siquiera te acordaba. Nada, que importa. Es el momento. Hay que disfrutárselo. La gente siente esa energía. Uno tiene que transmitir esa energía a la gente para que la gente también se conecte con uno. Mira, qué importante es que dices eso. La energía. Claro. ¿Qué crees tú que es fundamental como artista en comunicación con el público? O sea, ¿qué necesita un artista para tener el dominio del público? Buenas vibras. Vamos a salir, vamos a hablar, vamos a volver a entrar, necesitamos un airecito, tal, porque tú ves a cantantes que se montan y cantan todas las canciones corridas y ya. Y ya, claro. Y se fueron. Y ya, bien. Es muy diferente cuando tú terminas una canción y te pones a hablar con la gente. Bueno, mi gente, tal, muchas gracias, tal, esto, lo otro. La gente se identifica con uno. Mira, ¿y en qué momento? Porque yo siempre veo que por lo menos Trayner, Big Soto, tú, todos que cuando va a tocar uno, se va a todo el cambote tocar. ¿En qué momento empezaron como en esa unión de decir, mira, donde vaya a tocar uno, vamos todos y vamos a empezar? Bueno, realmente no es por decir que este es tal y este es fulano de tal. Ellos tienen como su grupo que son ellos mismos, ellos cuatro, Trayner, Soto, Axo, Jay, yo tengo mi grupo que son Los Vatos. Nosotros siempre estamos juntos, pero siempre tuve también una buena conexión con ellos. Entonces, como tengo canciones con Trayner o con fulanito, mira, llégate, tal, vamos a darle. Entonces, yo creo que también es parte de la buena comunicación, que creo que lo que todos los artistas de Venezuela, los que están empezando, al igual que yo, porque yo estoy empezando, deberíamos tener comunicación, que todos nos hablemos con todos, unión, quiero aprovechar este momento para las personas que me están viendo, entiendan que aquí no hay que hacer guerra, no hay que agarrar que fulanito tiene no sé qué tal, que este tal, que este, porque canta con no sé quién, es el mejor que este. No, señor. Eso no es innecesario. Eso no es aquí, agarremos a PR, miren para un ladito y miren a esa gente que agarra, se monta este, se monta este y este viene y ayuda a este que está aquí abajo, este ayuda que está aquí abajo y todo el mundo sube. Así se tiren los unos a los otros, se ve que todo es un negocio siempre. Y más que sea un negocio, tienen su unión, hermosa. Pero tú me dices eso de la buena vibra, por lo menos con el público, uno cuando va para la tarima y tal, y eso tal, sobre todo, ve ese nivel de claridad de que no hay razones para matarse, no hay razones de copiar lo malo de otras expresiones, porque hay cosas que copiar, o sea, nosotros no somos Einstein. A lo mejor no copiar, pero si uno se deja guiar, o sea, mi cantante favorito toda mi vida ha sido Arcángel y a mí me parece que Arcángel es una persona demasiado inteligente y que él te va a dar un show y te va a decir cinco cosas y tú dices, wow. Sí, pero para allá te iba a decir, la vibra, en el caso de Arcángel, que lo he visto en vivo, he tenido la oportunidad de verlo en vivo, no es agradable, marico. O sea, tú lo quieres ver y quieres seguirte gripeando, pero ese enano, ese enano, chocante en la tarima diciéndote, oye, lo que pasa es que también lo logra, y podría decir eso, podría decir eso mismo del trap, porque tú ves a los convives, todo el mundo diciendo que tienen el pipí más grande que el otro, no, que yo soy el más rata, que yo soy el más rata, y en las canciones todos son más rata que todo, pero cuando llegan al escenario, cuando llegan al escenario es otra cosa, tienen una vibra totalmente distinta, la gente los quiere, como que si fueran convives de ellos. Es que ese es el beta, ese es el flow, esa es la manera, sabes, yo creo que es así, yo recuerdo la candelaria, el navidad, el navidad, ¿estás claro el navidad? Y ahí salimos para la rumba en Casa de John. Hermano, ahí habían personas, yo en ese momento estaba de fanático, a mí no me dejaban salir mucho, y me pago, no me dejaban salir mucho, me tuve que ir a las seis, cuando ya rastro estaba empezando a cantar. Menos mal que no lo dejaba. Pero eso era una cosa, pero es que eso era una cosa que, la gente decía, estos locos, esto es esto. Mira ahora, mira, mira, cuando tú vas a montar un show, tú piensas, o sea, por lo menos esas influencias que tú veías cuando tú eras fanático, tú piensas, mira, yo quisiera montar un show como tal, porque me gustaba lo que hacía este o este, ¿tú analizas eso cuando vas a nivel de arte o espectáculo? A mí me gusta también un cantante estadounidense que se llama Da Baby, que para mí... Lo vienes tú a día por ahí con la rodilla en el cuello con el performance de Floyd. Yo también me dejo llevar mucho su música y me gusta hacer música de su color, y eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Es como la locura, soy de tu parte. Por eso yo digo que es el lanzarse al público. Lanzarse al público no es... Lanzarse al público no es... Me lancé al público y... Me cargaron porque soy burles de rata. Y me cargaron porque soy el mejor. No, es que... Me lancé al público y me cargaron porque me quieren, porque soy parte de ellos. Y porque la gente sabe que, mira, yo también me puedo lanzar para acá, estamos aquí. Mira, uno de Cypress Hill se lanzó en el Poliedro. No, no. ¿No era de Cypress Hill? Pero no creo que fue, no fue en el Poliedro. Creo que eso pasó en Margarita. Yo creo que eso pasó en Margarita. No, vale, creo que fue aquí. O sea, eso fue un concierto que hoy no fue en él. Bueno, sí, Cypress Hill, cuéntese todo. Se lanzó, Margarita, regresó sin zapatos, sin cadena. Sin cadena. ¡Se lo hizo con dos! ¡Y se montó en la cadena! Y se montó... Mira, ey, ey, tenemos que decir, esto es algo de lo que no nos sentimos orgullosos como venezolanos. O sea, es pregirnos y no vinos nunca más. Pero es una locura, o sea, es una locura igual que te lance y salga así en la cadena. Sí, ey, los zapatos, los zapatos, y le lanzaron uno. Ah, pero esa es culpa también de él. Vieron la cadena. Apenas le quitan esa cadena, ese monstruo, lo mínimo es que sacan eslabón por eslabón y se lo tragan entre siete, ocho, coño. ¿A ti nunca te pasó eso, por ejemplo, que nadie buscara agarrarte la gorra? No, no, no. Ey, no, yo he visto en conciertos como fulano, no, eso, lo que me quieren es quitar la gorra, tal. No, no, no. Es verdad que hay una situación con la fanaticada que tiene que ser una delicada de parte de Esa es la de la sociedad y la conciencia. Pero eso es una cosa de la educación de la sociedad. Esa es razón. Son todos, pues, uno que otro anda por ahí. Bueno, no te vayas lejos, mira lo que pasó en el concierto del Parque del Este. Por ejemplo, a nivel de concierto, que bueno, que este espacio es justamente para ese tipo de cosas. Eso es un detalle de ese tipo de cosas que pasan cuando el público se enfrena, se descontrola. Eso es lo que pasa cuando una persona quiere ayudar a mucha gente y llega muchísima gente y la misma gente te destroza todo. Te ha echado las ganas de hacer la chamba, claro. Realmente voy a hablar por el mío porque estoy en su compañía y es mi amigo, aparte de ser cantante. Y la emoción que nosotros teníamos, digo nosotros, porque nosotros tenemos un grupo y estábamos felices de que más no mañana, no sé qué más. Y todo el mundo llegó feliz, llegó contento. Vamos a partir, cuando nos dimos cuenta que había un poco de gente, dijimos aquí fue hermano, esto va a ser histórico. Una locura. Pero la misma gente hizo que todo se fuera mal. Mira, yo tengo un video que seguramente está por YouTube, está por Instagram, no sé. Cuando nosotros estábamos en la tarima, la gente empezó a lanzar cosas. Claro, yo vi ese video. Nosotros nos bajamos de la tarima y yo me meto para la parte de atrás de la tarima y se me llegaron, no sé, como 30 personas, 30 niños, 30, era de todo, a pedirme una foto. Ellos lo que querían era eso y estaba pasando locura. Y yo me volví loco y les dije, hermano, no puedo darle una foto porque realmente no están viendo lo que está pasando en este momento. A ustedes no les importa lo que está pasando. A ustedes no les interesa. Ustedes quieren una foto y pudieron haber tenido un show increíble y épico. Y lo único que les importaba. Y tú me estás pidiendo una foto. La foto para el Facebook. La foto para el Facebook. Y así fue, nos montamos en el carro, no sé qué más. Y cuando estaba en el carro así, los menores se llegaron para el carro. Claro, hubo también un momento que fulanito de maldad dijo, mira, ahí está fulano. No, es que eso siempre pasa, eso es inevitable. Y el vidrio de la camioneta donde estábamos. Pa, 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 pa. Claro, claro. La locura. Horrible. A nosotros nos pasó una vez en Caracas, Rapea. No, Valen, eso fue en la Liga Liceísta. En la Liga Liceísta de Freestyle. El carro. Que nos iba a voltear el carro. Porque es una cuestión de los chamas. Es una cuestión de los chamas. Claro, es el carro. Hay que, uno los entiende, pero a la misma vez dices como que... Como que no puedes decir así. No, yo podría decir que comprendo. Nuestra sociedad no está lo suficientemente educada para este tipo de expresiones de amor. Y menos gratis. Por eso digo el tipo de expresión de amor. Pero también creo que la responsabilidad es mucho de nosotros, como tal vez el que produce o el que canta tal, al confiar tanto. Porque esos chamacos son criados de la misma manera que nosotros. Exacto. Y nosotros sabemos cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes. Entonces tendríamos que haber sacado la cuenta. Lo digo yo como productor de eventos, que también has tenido la oportunidad de participar en vainas que uno mismo hace. Que bueno, lo primero que uno toma es la seguridad. Exacto. Porque lo primero que yo tengo que asegurar es que a ningún muchacho a eso me le pase nada. Yo soy como la maestra o como el recreador del plan vacacional. El representante. Soy el encargado de todos esos chamacos. Claro. Y entonces cuando yo veo que, no sé, en la mañana me paro y yo estoy pendiente mucho del concierto. Yo iba. Iba cegado con mi chamo. Mi chamo tiene 11 años. Menos del susto que hubiese pasado. Yo voy y me meto en las redes y veo tempranito a la producción, que si trotando por el parque y tal. Y mira lo que yo pensé. Una crítica muy responsable de mi parte. Yo produzco Caracas rapea y no he podido hacer ese aforo que llenaría o convive como neutro, coño. Me haría encantado poner a neutro cuando tengo en Caracas rapea. El negocio no era tan fructífero como para eso. Pero yo no podía trotar antes de un Caracas rapea. Yo no podía divertirme o entretenerme antes de un concierto, de una producción. No voy a decir nombre de nadie, chicos. Está el chisme. Pero es la verdad, es la verdad, hablándolo en serio. Yo no podía correr, no podía tripiar. Tenía que estar metido, tenía que estar buscando agua, pendiente de la seguridad, hablando con los pacos que tienen que cuidar el beta. Entonces cuando yo oí la cuestión, yo creo que esto falta como un poquito de detalle. Y cuando sucede la cuestión, es lo último que me esperé que sucedería porque nunca esperamos que los chamos les vayan a pasar por encima a nadie. Yo también confío un poco en ellos hasta ese día. Entonces ese día dije, de verdad, todas las medidas que uno toma de seguridad son necesarias y más. Y más. Consejo para todo. Tomen todas las medidas de seguridad necesarias. Si el sonido suena mal, no importa. Que la pantalla no prendió, no importa. Que el cantante se le olvidó la canción, no importa. Pero que no se mate nadie. Y ahí yo voy a decir algo también responsablemente. No le echen la culpa a los cantantes, bro. No le echen la culpa a los cantantes porque los cantantes van hacia un trabajo. Y la producción tiene la mayor parte de la responsabilidad de que las cosas anden por el carril, que tienen que andar. Real. No hay más nadie que sea responsable que la producción, la gente que produce algo. Por ejemplo, en eventos multitudinarios, qué sé yo, Diego de Plaza de Guibarra o no sé, cualquier broma de esto. También yo creo que hay momentos en Sabé Medí como la adrenalina del público, ¿sabes? Porque por lo menos hay cantantes que ponen la broma para arriba, una locura, y llega un momento que se empieza a descontrolar. Lo que pasa es que también... Ya, ya, discúlpeme que te interrumpa. Un momento de patrocinio. También yo digo que... Saludo por aquí al hermano Gordo Matías que trajo la cuita. Vaya dime que padre. Ya faltan los demás. Yo digo que también, lo que pasa es que la culpa también es un poco de la prensa, amarillismo, no sé qué más. Sí, sí, sí. La prensa siempre es culpable de casi todo. De los medios del internet. Hermano, eso pasó aquí y a los dos días en Estados Unidos hubo un concierto, que no me acuerdo quién era, el que tuvo un concierto. Ah, de Travis Scott. Ajá. Estaba recién sacando su disco. Astroworld. Astroworld. Y hermano, pasó lo mismo. La locura también. Pasó lo mismo. Gente golpeada hubieron muertos porque es lo que pasa cuando haces algo de trapa. No, y yo te iba a decir, no te creas que solo el trap con Iron Maiden ha pasado, con Metallica ha pasado. No, eso es peor. Eso es peor. Claro, claro, claro. Eso es peor. Eso es peor. Eso es peor. Servando y Florentino en Perú, mi compadre. Pero siempre el problema es ese. El detalle es un detalle de problema. Pero no es el género, o sea, no podemos ni siquiera meter un género. Por eso los cantantes no tienen la culpa. O sea, si yo mañana... Si yo creo que el reggaetón fuera la música, por decir ahora, mundial, porque es la realidad, que el reggaetón es la música mundial, era el rock. Sí, claro. Claro, claro. Si éramos otras músicas, era lo mismo. Era la salsa. O sea, la salsa también, con la salsa, había pasado salsa. ¿Me entiendes? Ahí está cerrando y Florentino. El torrado, de seguro, pasó por loqueras. La Fania, en general, pasó por situaciones. Oscar, de leer. Oscar, ay, cuántas veces, cuántas veces se habrán desmayado por Oscar. Saludos, Oscar, vale, que desmaya mujeres por ahí todavía. Es realmente que se puede salir de control. O sea, así, mano. Es más, hasta la producción puede tener todo medio. Y se le escapa. Hay cosas que se escapan. Hay cosas que se escapan. Pero si yo tenía todo medio. Y no, no, no. Y se le fue. No directamente, sino nosotros como responsables. Exacto. Oye, no tenía que confiar tanto. Claro, claro. Pero, o sea, como cualquiera. Parte de la película. Bro, es más, te voy a cambiar la dinámica de lo que estamos hablando. Fino y todo que lo hablamos. Porque esta cámara sí va a decir la percepción de que teníamos todos en cuanto a eso y todo. Claro. Escúchame, hace rato te vi cuando estábamos en el ensayo. Y temprano, que estuvimos hablando en el estudio, que la gente no sabía. Me mostraste unos reggaetones. Y mira para donde voy ahora. Tú vienes del trap. Venías cantando trap siempre. O el rap como generalizando eso. O el rap generalizando eso. Desde ahí que comenzamos. Que fíjate que por lo menos a la vieja escuela. Que yo pertenezco más a esa escuela. A la misma escuela de Rantique. Porque venimos como de esos tiempos. Como que sigue la Candelaria Family, la Comarca. Esos tiempos para acá. Saludos a esos hermanos. Los queremos burlar. A los hermanos en la casa. En esos tiempos, a los raperos. Se les costaba mucho hacer la transición como para el reggaetón. Porque, sobre todo, en un concierto. Porque cuando tú haces la transición en el estudio. Qué carajo. Nada mata el productor. ¿Me entiendes? La gente que trabaja contigo. Haz el reggaetón. Haz el reggaetón normal. La percepción viene cuando el público. Ve cómo cambias de un cambio. Desde el rap. Al reggaetón. Y entonces, de repente, en un concierto. Tú estabas rapeando. Y tú no querías cantar reggaetón. Si ya habías hecho un reggaetón. Porque el público no estaba todavía. Me pasaba. Me pasaba. Claro. Entonces, te escucho unos reggaetones que están bandera. Y los cantas después. Y les pregunto. Claro, me estoy preguntando ahora. Esos reggaetones ya. Tú que vienes del trap. No sé cómo será en el ambiente de ustedes. Que son de la nueva escuela. Si la transición fue diferente con el público. Por ejemplo. Tú ya cantaste esos reggaetones. Y la aceptación fue igual. Como que cuando te tiraste el trap para reggaetón. La gente como que. Bailó ya. No te vas a meter el trap. Pero la gente del reggaetón está fino. Vamos a bailar esta. Uño, tú estás fino. ¿Me entiendes? Sí pasa así tan fácil. ¿Alguna gente que perdiste quizás? O sea, como que público que perdiste del trap. Y se te sumaron los del reggaetón. Lo que pasa es que ahorita. Yo creo que. Donde nosotros más nos trabajamos. Son las redes sociales. Más que todo el Instagram. Nosotros siempre seguimos algo que es. Por lo menos. Vamos a soltar un previo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Siempre la intriga. Como que es el formato nuevo. Y que siempre la intriga suelta algo. Yo desde que estoy haciendo trap. Me han gustado los demás estilos. Porque como digo. ¿A quién no le gusta el reggaetón? Claro. ¿A quién no le gusta agarrar sus evitas y bailar reggaetón? ¿A quién no le gusta? Nosotros sabíamos que después salíamos de la reggaetón. No, mal. Relajado. Yo creo que eso también es un rollo. Creo que es mucho el público rapero venezolano. O sea, el público del rato. No, no, no. Que por ejemplo la generación de ustedes. Si ustedes cambiaban de rap. ¿Cómo que? Arreglado. De un rollo. No, pero. La generación de ustedes es mucho más aceptada. Sí, pero era culpa también de las mismas personas de ese momento. Del género, claro. ¿Sabes? Porque. Esos eran los mismos cantantes que se pusieron en el género. Era como que yo soy rap real, rap consciente, no sé qué más, qué pin que esto que lo otro. Hermano, pero ¿qué importa si tú haces rap, haces trap, haces merengue, haces bolero, haces tal? Yo tenía una lírica con lo del rap consciente, mano. Yo tenía una lírica con lo del rap consciente porque sí, es verdad, todos venían con una etiqueta de que yo soy rap hardcore. Yo soy rap consciente, yo soy rap, hermano, todos hacemos rap consciente porque yo no conozco a nadie que rapee inconsciente, que rapee de dormido, de enmayado. Todos hacemos rap consciente, mi hermano. Rap de enmayado, lo cual es la última. Es más, si ustedes hacen rap consciente, yo hago rap de enmayado. Rap de enmayado. La locura. Pero escúchame, entonces no es fino. Normal, vas a hacer el trap de reggaetón y... Y la gente se lo tripió. No, la gente, o sea, yo estoy, como digo, yo estoy empezando, ¿sabes? Yo tengo apenas 21 años y yo espero vivir esto toda mi vida, no porque me guste el dinero así, es que quiero dinero. Es algo que amo, es algo que siento desde chiquito. O sea, si vas a vivir toda tu vida por un sueldo mínimo, haciendo lo que amas, podrías ser rapea toda la vida por un sueldo mínimo. Sí, yo. Yo también haría eso, claro que sí. Sí, sí. Me gusta tu manera de plantearlo porque sabes. También yo digo que puede ser limitaciones de la gente, limitaciones de los mismos cantantes porque miren a Bad Bunny, Bad Bunny hace hasta bolero y las pegas. Claro, claro, claro. Es confianza, es actitud, es la gana de hacerlo. Así es, meterle a lo que sea, claro que sí. Creo en eso, mi hermano, creo en eso. Bueno, yo creo que en un espacio como este, la pregunta, o mejor dicho, el punto más álgido sería como, hablando del concierto, del espectáculo, de nuestra manera de percibirlo y de proyectarlo. En este momento, como tú dices, estás comenzando, eres muy seguidor de otros exponentes de tu época, sobre todo porque la baby es prácticamente de tu misma camada, vienen como del mismo tiempo. ¿Cómo ves tú el espectáculo del trap? Yo te voy a dar una opinión muy personal, que es que creo que falta dirección de arte. Brincamos mucho, corremos mucho por la tarima, pero hace falta el espectáculo detrás de uno como cantante. Puedes correr como cantante, puedes correr, brincar y tal, pero detrás de uno debería estar pasando un par de cosas que llamen la atención del que no solamente va a pararle. ¿Te refieres a las pantallas, las cosas? Sí, las fotografías, a todo lo que tienes en el arte. Hay gente que usa bailarinas, a mí no me gusta mucho, o sea, tengo detallitos. Lo detesto. Lo detesto. Puedo hacer un programa, prometo hacer un programa hablando de los bailarines en el escenario. No le envíen DM al hermano, porque yo chope la mano, lo detesto, no quiere hacer nada usted. No, y le mando salud a mis bailarinas originales, Julien Yelox, las adoro y ya saben que son las mija feas, pero esta conversa la he tenido con ellas. Randy si las quiere. Ellas tuvieron que demostrame, papi, es que mira lo que pudimos hacer y tal. Ah, esto sí me gusta. Ahí bailarinas que se le meten a uno. Sí, exacto. No, pero que no se come a con uno. Esas son las profesionales las que saben hacer su trabajo. Esas son las súper delicosas también. Esas son las profesionales que saben hacer su chapa. Dale, ya. Entonces yo te digo, ¿cuáles son los elementos soñados para tu show perfecto? Nah, realmente... Ouvimos el micrófono, ouvimos la tarima, el sonido que eso está ahí. ¿Con qué elementos te sentirías a gusto en un espectáculo para llamar la atención de la gente? Yo, tú sabes que ahorita hay una... Uno... Que es como... Tú te pones como un bolsito y esa vaina te impulsa. Claro, ok. Ok, ok. Un jetpack. 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 Eso es lo que yo voy a utilizar, se acordarán de mí. Yankee sabe. No hay nada mejor que los shows. La gente se lo disfruta, se lo vacila, que tú estés cantando y atrás esté alguna imagen que la gente también lo atrapen. Pero lo que pasa es que el trape es diferente, ¿sabes? O sea, como si yo estoy cantando no hay, güey. Ustedes estaban aquí escuchando, ensayándome. Como si yo estoy cantando y ese bajo está... No va a resonar de nada y tal. Como yo no brinco. Como yo... Hermano, lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo porque me está gustando. Exacto. Te lo estás haciendo porque así sale. Claro. Tú no me ves cuando estoy cantando reggaetón. Canto reggaetón y es como que ya... Ok. Este es metódico, es más metódico. Dale esto, lo sé qué más. Pero empieza el trap y vamos a volvernos locos. Porque eso es a la que la gente le gusta. En Argentina es una loquera los shows en vivo de la gente en Argentina. Sí, claro. Pero mira, mira justamente esto que te voy a decir. Vi en Argentina un espectáculo donde hubieron muchos trappers. Desde Kid Keo, Kea, Odeallá, tal. Y estuvo Soto. Y Yadso. Los dos, sí. Estuvieron los dos. Y quedaron... O sea, yo como en mi percepción. Son los míos feos. Pero a la hora de ver un trabajo profesionalmente como productor, faltó chamba. Puedo decir que faltó chamba, que ahí es donde yo digo, pero que trabaja con los convives, ¿vale? Porque uno tiene las ideas y hasta tal vez las herramientas técnicas. Bueno, lo que pasa es que... Para que el show valga. Lo que pasa es que no soy nadie para decir nada de eso, pero hay veces que te juega vivo la mente, te juega vivo los nervios, ¿sabes? Estás yendo para Argentina a cantar con no sé quién. Claro, no, no, también. Ves un poco de gente. A lo mejor no te conoce todo el mundo como te conoce aquí. Claro. A lo mejor la gente tampoco le hizo mucho el coro, ¿sabes? No, y escúchame, hay algo más que de repente no estamos viendo y fíjate que te lo pongo ahora. A lo mejor el equipo de trabajo con el que fue no es el mismo con el que estaba. Hijo, de repente. Algo técnico allá también. Porque acuérdate que... Hace rato estamos hablando de lo que eran por lo menos los primeros shows, como tú llegabas y prácticamente no te paraban bolas. Era como que... Ah, bueno, el lanzate. No sé qué, ¿me entiendes? Tú. Vienes con tu invitado. Claro, de repente... ¿Te acuerdas de eso? Ey, mano. Tú viviste aquí esto. ¿Puedo ver la lista? Fulano. Tiene dos invitados. Epa, pero tengo tres. No, no, puede pasar. Sí, claro. Escúchame. Todavía pasa. Podríamos hacer 80 cuentos hasta que cuando nos montamos siete en un carro para tu disco de trucos. Ey, claro. O sea, cualquier cantidad de cosas. Pero lo que yo pienso es que quizás ellos cuando llegan allá, el equipo de trabajo que tienen en ese momento, quizás se fue de nada más Soto con el Rock Manager, ¿me entiendes? Y cuando llegaron era otra película de que el que producía les dijo, tú le puedes preguntarle, hermano, que trabaja con nosotros, a los técnicos, que pasan cosas como que montan 30 lámparas, entonces, no, como el toque de la noche es Keo y no es Big Soto. Entonces, no, ¿sabes qué? Que Big Soto use 10 lámparas. Y eso sí pasa. Eso pasa, eso pasa. Eso pasa, eso sí pasa. Pero en ese show en específico no le pasó a ellas nada más, le pasó a mucha gente. Por eso te digo, le pueden pasar a... O sea, antes de ellos, se montó fulano y se montó fulano, se montó el mismo Keo y tampoco fue que fue una locura. No, tampoco fue la gran... Hay momentos en el que la gente no colabora. Y ya. Sí, sí. Hay momentos que... Ese día iba a cantar Bad Bunny, ¿sabes? Y la gente estaba esperando a Bad Bunny. A su Bad Bunny. Y ya. Y hay gente que es así, no, mira, yo vengo a cantar Bad Bunny. Lo que sí puse desde un principio a favor de los convives es que el público argentino es el más complicado de Latinoamérica. Sí. Dicho por todos los músicos de la historia. Ellos lo pusieron a brincar. El más complicado de Latinoamérica es el público de Argentina. Yo pensaba que eran mexicanos. Argentina vio a... vio a Ceratima. No, y realmente... Y prendió ese rancho. Argentina vio a Versiú de Garabá prendiendo ese rancho. No, y realmente yo creo que ellos pasaron eso nada más en ese show porque Soto y Trayner hicieron una gira por toda Latinoamérica y los videos son horribles. La locura. La locura. La locura. Algo increíble. Soto poniendo a brincar esos argentinos como locos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor fue ese show. Fue ese show. Fue ese show. Todo el mundo tiene derecho a tropezar una vez. Bueno, hermano, me parece que hemos... hemos dilucidado, como dirían los conocedores de la gramática. En cuanto a este tema muy fino, muy espinga, pero bueno, todo tiene su final, como diría Héctor. Nada duro, pero sí. A mi izquierda, el señor Yeko Land. A la derecha, esquineado, Dimitri Johnson. Dimitri Johnson. Nuestro invitado de oro, el hermano John Laroye, directamente de Los Vatos Inc. Nos acompaña la gente de Mía Producciones. Esto es La Casa Rec. Por aquí detrás de nosotros, aunque no lo nombramos desde el principio, pero siempre fue parte de la película, haciendo que todo suene cabilla. El Oso Yogi. Yo, ¿cocón? Mr. David O. Por favor, no. ¿Ese es el AK para siempre a partir de ahora? Sí. El Oso Yogi. En la cámara nos acompañan los hermanos, pero yo estoy en acuerdo, Matías, AK, Yankee, el hermano Lars. Por aquí estamos todos, el gran lucero, el que hace que se iluminen las cosas. Gracias a todas las personas que están vacilándose este espacio, bienvenidos. Esta es la primera oportunidad en la que vamos a tener el chance de hablar con el artista sobre su espectáculo. y vamos para allá. Vamos a que todos tengan la oportunidad de sentarse en esta mesa, de que todos nos digan sus pormenores, de que todos nos cuenten su fantasía en vivo. Somos nosotros. Llévatelo. Muy bien. Bello. Ambos nos perdimos y creo que estar solo es mi destino. Tú sabes bien cuánto sufrimos, pero usted se va por donde vino. Quiero que pasen la hora para poder olvidarte. Ya no me llames que no voy a contestarte. Esta situación me tiene inquietante. Se murió el amor una descomodante. Y es que tú no fuiste mi golpe de suerte. Cambié el amor por billetes verdes. A ti yo no quería conocerte, pero nadie sabe cómo eres tú. No fuiste mi golpe de suerte. Cambié el amor por billetes verdes. A ti yo no quería conocerte. La Caixa. Parte fundamental del concierto El Animal. Parte fundamental son dos de Anís y una de Ron. Eso en el Rider, pues. Si sobra son Ríos. Pero ¿cómo es el Anís? Si sobra son Ríos. ¿O con limón? ¿O cómo es el Anís? El que le eche el Anís. El Anís.